quieren tumbar a Arias. Conade y Bancada Paseña de Comunidad Ciudadana expresan su solidaridad. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia y la Bancada Paseña de Comunidad Ciudadana han expresado su solidaridad con el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien ha sido puesto bajo arresto domiciliario sin permiso para trabajar por un presunto caso de acoso político. Ambos grupos han condenado la acción de la justicia contra Arias. El Conade ha criticado al Ministerio Público por hacer una imputación de dudoso contenido jurídico y ha acusado al gobierno de llevar a cabo una persecución política. Por su parte, la Bancada Paseña de Comunidad Ciudadana ha rechazado el acoso judicial contra Arias y ha criticado al aparato judicial que pretende dejar a la sede de gobierno sin un ejecutivo municipal y sumergida en el caos institucional. Arias en una conferencia de prensa ha descalificado el juicio en su contra y ha declarado un estado de emergencia. Hemos jurado que vamos a salir por la puerta ancha y no mediante golpes municipales ni persecución política que quiere desconocer el voto popular, afirmó Arias. Es noticia. Noticias de Bolivia Paso vehicular justamente esta marcha que ha iniciado en la ciudad de Alto, descendido hasta el centro de la ciudad de La Paz en la avenida Montes y que ahora se encuentra en puertas del Tribunal Supremo Electoral. Vemos varias autoridades de las gestiones de Evo Morales también que están participando de este mitín de protesta. Bueno, varios haciendo alusión, adviriendo de que se respete el Congreso que ha realizado este sector, la OCAEña y las resoluciones también que se han emitido de este Congreso. Pero también con varias palabras y varios mensajes hacia el presidente Luis Arce. Vamos a escuchar un poco de las intervenciones de los representantes que tienen este sector de la OCAEña Supremo Electoral. Las personas que han marchado están alrededor de una cuadra en la Sánchez-Lima, es decir, hay paso vehicular por la Venezuela Salinas, por la Pedro Salazar, y no así por la Sánchez-Lima, por una cuadra. Por su parte de las intervenciones que realizan las personas que han organizado esta marcha y mitina ahora en puertas del Tribunal Supremo Electoral, donde recordemos que hay una vigilia ya hace varios días. Pero vamos con las repercusiones sobre la determinación de la justicia sobre el alcalde, Iván Arias. Concejales de Bien Común se han referido al tema. Han manifestado que el alcalde sufre persecución política. Con llantas en las puertas y funcionarios municipales en vigilia, así luce el Palacio Consistorial en esta jornada. Muchos de los trabajadores en las puertas con pancartas mostrando respaldo al alcalde, Iván Arias. El concejal Óscar Zugliano argumenta que todo eso se trata de una presión política. ¿Cómo esta campaña de sabotaje que quiere generar incertidumbre, que quiere generar ingobernabilidad, que quiere generar que la ciudad está descuidada, que no habría autoridades? El concejal Óscar Zugliano indicó que la decisión judicial solo trata de una presión política. Ahora resulta que la justicia va a perseguir a los que hacemos leyes, a los que hacemos cumplir la normativa y a las disposiciones legales. Por supuesto que estamos hablando de algo que no tiene ningún fundamento jurídico, ningún fundamento legal. Estamos hablando de un proceso que no tiene ni pie ni cabeza, que es algo que seguramente es parte de esta lógica de sabotaje y difamación que viene teniendo el gobierno municipal de La Paz. Por su parte, la concejal masista Eliana Paco, con la norma en mano, explicó que es momento de que el Consejo Municipal se acoja a la ley y se considere posesionar a un alcalde interino. Designar por mayoría absoluta de votos o total de sus miembros a la concejal o concejal titular en ejercicio para que ejerza la suplencia temporal. La concejal Paco dice que es momento de reforzar la gestión del Consejo Municipal y el trabajo del Ejecutivo. Y el alcalde Iván Arias aún no ha sido notificado por la determinación de la justicia. Sobre su caso, por lo tanto, esta jornada continuó realizando sus labores, entregando obras municipales, en fin. Él todavía, reiteramos, no fue notificado. Así lo ha señalado. Seguimos trabajando. Hoy tengo inspección a 14 obras. Como siempre, trabajando por La Paz. Luego de que un juzgado dictaminara la detención domiciliaria sin salida laboral, el alcalde Iván Arias continúa con inspección de obras en la ciudad de La Paz. Nosotros no hemos sido notificados todavía y por lo tanto seguimos trabajando. Tenemos un plan de inspección de obras durante todo el día, ya programado, no es nuevo y lo vamos a ejecutar. Sabe que estoy arraigado. ¿Cómo van a decir que me quiero escapar si ya tengo un arraigo? Yo no puedo salir del país. No he viajado desde que estoy en mi gestión, no he viajado a ningún país de afuera. Yo me he quedado todo el tiempo respetando un arraigo que tengo. Indica que apelaron la determinación del juez y espera que exista una enmienda. También estamos esperando que se anule esta disposición que es absurda. Si ustedes ven, la señora que alega, dice que ella habría hecho denuncias de corrupción y que por eso le hemos... Vean el cuaderno de inmigración. Ella nunca menciona aquello. Es una cosa nueva que está presentando. El gobierno va a poner a alguien que sea funcional al arcismo y obviamente va a llevar a otras embajadas a gente del evismo que se está pasando al arcismo para poder pagarle favores, tal caso como ha existido con el señor Héctor Arce, con el ex ministro que está ahora en la embajada de China. Es decir, no vamos a tener, sin importar quién se ha designado, una cancillería que respete la profesionalidad y la institucionalidad. Están mandando a un político a un cargo donde debía existir un profesional con independencia judicial. Lo que va a hacer por eso es exportar la lamentable y nefasta gestión judicial que hay en Bolivia. Corrupción, pre-venda, seguramente influencias y tráfico que van a aplicar de ahí, porque el señor en realidad no ha ido a hacer una función en beneficio de la comunidad andina. Ha ido a hacer, para mí, una defensa de intereses políticos del gobierno del volvimiento al socialismo, porque hay que decirlo así. ¿De dónde está saliendo? De un cargo designado a dedo por un presidente. Entonces, va a tener una gestión en ese marco y obviamente va a perjudicar el trabajo de la comunidad andina. Esto es más complejo, porque el señor García Brito no era funcionario del gobierno de John Ineales, él era funcionario de la CAM. Y se lo elige seguramente por la meritocracia y la capacidad y la dignidad que existía. En el caso del señor Rogelio Maita y de quienes lo van a suplir, son funcionarios en ejercicio de un gobierno de un país que han sido designados como autoridades judiciales en la CAM. Eso pueden hacer los congresos que ellos quieran como organización, pero la dirección política del MAI y PSP es una sola, por tanto, la dirección política son los que podemos convocar a congresos. No tiene validez ninguna organización social. Eso lo vamos a revisar, lo vamos a analizar en su momento, vamos a seguir con esta lucha hasta lo último, para ver después. Lo que sí es totalmente ilegal, todos aquellos que estamos reconocidos ante el tribunal, tenemos derecho a convocar a un congreso, mientras las organizaciones sociales, no, ellos pueden convocar a un congreso orgánico sindical, pero no a un congreso político. Sí, eso se nota, eso se ve, que el presidente quiere proscribir nuestra personalidad jurídica, quiere anular a nuestro hermano Evo Morales, no ser candidato. O sea, es miedo. Realmente él ha dividido a las organizaciones sociales con plata, pero las bases ya están empezando a cuestionar, empezando a votar a aquellos dirigentes traidores que se han restado a ese juego de Luis y David. El reto, además de ser grande, es de los bolivianos. Cuando vos tenés bolivianos que se suman a estas, no nos va a parar nadie. A través del coordinador general del proyecto Bunker Tercera República, se oficializó la solicitud al Tribunal Supremo Electoral para recolectar firmas y conseguir la personería jurídica y ser un partido legal a nivel nacional. Esto con vista a las elecciones de 2025. Aseguró que esta será una nueva propuesta a lo tradicional en la política boliviana. Que nosotros hemos tomado una decisión, después de 300 días de debate interno, de poder estar con tanta gente de todas las latitudes del país, hemos tomado una decisión. La decisión es que el Bunker Tercera República se convierta en un partido político. Hoy día nosotros estamos haciendo todos los requisitos y toda la documentación legal a presentarse en el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos, esperamos que no hayan óbices, que no hayan observaciones absurdas y que nos den esta viabilidad. ¿Para qué? Para cambiar este modelo, este modelo que está colapsado, un modelo que está totalmente corrupto. Noticias de Bolivia de hoy